Buenos días, Béticas y Béticos del Universo. Hoy nos vamos tempranito para el Benito Villamarín. Ahora al mediodía, a las 2 de la tarde, a la hora del almuerzo, tenemos partido de liga entre el Betis y el Certa. Un Certa de Vigo que al Betis se le suele dar bastante mal, pero al que hay que ganar para hacer bueno el punto del domingo pasado por la noche en la Catedral de San Mamé contra el Atleti de Bilbao. Hoy tenemos la visita de Borja Iglesias, del Panda, un jugador que ya conocemos de los últimos años y esperemos que los goles que nos ha metido en el Betis en las últimas temporadas que no lo vaya a meter ahora que se enfrenta a nosotros. Y un futbolista que todavía tiene contrato con nuestro equipo hasta el año 2027. Veremos también con casi total seguridad la vuelta de los Cersos, que aunque no está recuperado 100%, pero ha sido ya convocado por su selección para irse después del partido y al menos si no juega de titular que lo veamos durante algunos minutos en la segunda parte, ya que es un jugador fundamental y muy importante para nuestro equipo. pues a ver qué es lo que nos encontramos hoy, que ganemos y que pasemos una buena tarde. Un saludo, Bético. ¡Nos vemos luego! Y ya están salientes los jugadores del Betis del Hotel de Andalucos. ¡Vamos a ganar! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Ya están los jugadores subiéndolo a todos. ¡Felicidades! 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 무대 está muy, interesting! Se cierra la puerta del autobús, ya está el conductor metiendo la primera y el Betis a punto de partir hacia el Estadio Benito Villamarín. ¡Vámonos! ¡A por ello! ¡Vámonos! ¡Qué escudo más bonito mi arma! Bueno, pues cuando faltan unos 40 minutos para el comienzo del partido, son las 1 y 20 de la tarde. Así están los alrededores del Estadio Benito Villamarín. Y aprovechando que nos visita el Certa de Vigo, voy a recordaros aquella semifinal de Copa de la temporada 1996-97 entre el Betis y el Certa, donde en el partido de ida, en la semifinal, un martes santo, hubo una jugada muy polémica, donde un jugador del Certa se quedó en el suelo, el Certa que le valía al 0-0 y solamente hacía perder tiempo, pues el Betis aprovechó ese movimiento en juego con los jugadores del Certa que estaban más pendientes de otra cosa que del fútbol, para adelantarse en la eliminatoria y ganar aquel partido que ese gol de Yelica le sirvió para clasificarse para la semifinal de Copa contra el Barcelona. Y aquella semifinal de Copa fue muy disfrutada entre andaluces y gallegos, entre los béticos y los aficionados del Certa, donde se creó una crispación bastante grande y hasta hoy. Aún así han pasado los años y hoy he podido comprobar que aquello ya pasó a la historia y que se pueden ver a ambas aficiones mezcladas entre ellas por los alrededores del Estadio. El himno del Betis. 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 Ya no se que quien quiero, es difícil saber que en este mundo lo que más quiero, es... Primer dispara a la puerta, descerte y primer gol, yo creo que es algo. Primera llegada, primera llegada, sí. En la primera oportunidad que han tenido, se han adelantado. Y siempre a balón para, siempre los goles que le mete a Arbeti y a balón para. A los más, empata Arbeti al partido. El brasileño Vitor Roque. ¡Gracias! 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 No se, no se, no! ¡Gracias! 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 Un certa que va a ganar en el Villamarín sin hacer absolutamente nada. Dos veces, que ha llegado dos goles. Bueno, pues después de un magnífico y espléndido día por la capital de Andalucía, con respecto al partido que hemos visto este al mediodía en el Benito Villamarín, pues me vengo con la sensación y el sabor agridulce de que el Betis ha perdido dos puntos. Ha dejado escapar otros dos puntos del Benito Villamarín, salvando uno a última hora en el minuto 95, en el último suspiro, en un buen centro al área del Ximi Ávila y un magnífico gol de Bartra, pero ha gozado y ha dispuesto de las mejores y más claras ocasiones del encuentro, sobre todo la más clara, ese balón de Forná al larguero, cuando el partido iba en pata uno. Pero se ha encontrado con un certa que a mí me ha sorprendido, porque esperaba que fuera un equipo más valiente y más atrevido y más abierto, y el certa ha estado esperando a lo que hiciera el Betis. ¿Qué pasa? Que el fútbol consiste en meter la pelotita adentro. El certa ha tenido solamente dos llegadas en dos ocasiones, que han sido dos goles, uno en los primeros minutos del encuentro y otro casi al final, y el Betis ha llegado 15 veces y solamente ha sido capaz de meter la pelotita dos veces dentro. Un punto que sabe a poco, pero que es lo que hay. Está claro que el Betis tiene una falta de gol tremenda, porque no se pueden desperdiciar tantas ocasiones, ni fallar lo que falla, y esto es lo que tenemos. Esperemos que llegue vivo al mes de enero, y que los dirigentes y el director deportivo tomen buena nota de lo que le está faltando al equipo, que es lo más importante que hay en el fútbol, que es el gol. El Betis necesita gol, no se pueden desperdiciar tantas ocasiones claras de peligro. Un punto que menos vale una piedra, pero que sabe a poco porque estaba jugando en casa, y porque venías de empatar en Bilbao, que hubieras hecho el punto bueno si hubieras ganado en el día de hoy. No ha podido ser, ahora nos vamos al parón de liga, 15 días sin fútbol, y a ver qué es lo que pasa en los siguientes encuentros que son fuera de casa. Visita Mestalla en Valencia a las 2 de la tarde, y luego visita el campo de la Real Sociedad. Esperemos que lo que se ha perdido hoy sea capaz de ganarlo fuera.